Poco, ¿qué has investigado? A ver, está cesado, obviamente al ser un contrato de una entidad privada difícilmente vamos a tener acceso a las cláusulas de rescisión de contrato, pero con todo el contexto que hay, ¿qué pasa? Mira, lo que sucede aquí es, lo que pasó ayer con Miguel Herrera es una falta gravísima, o grave, si lo podemos llamar, de acuerdo a todas las regulaciones que hay en el deporte, la ley de cultura física y deporte dice que si un entrenador agrede a alguien de la prensa, a alguien que sea parte del evento, siendo el entrenador nacional en un evento, o todavía es parte, porque ese regreso todavía es parte del evento que estaban cubriendo, trae un uniforme nacional, todo esto es una falta muy grave, los códigos de ética de la FIFA y de la Federación Mexicana del Fútbol también hablan de que esta conducta de Miguel Herrera fue una conducta grave. Entonces, si Miguel Herrera no hubiera hecho este acto y que le hubiera golpeado a Martinoli, hubiera llegado hoy y a lo mejor con los resultados que tuvo deportivos, hubiera sido difícil que le pudieran haber rescindido su contrato o pagarle una cláusula de rescisión. ¿Por qué? Porque tenía argumentos suficientes para que pudiera seguir. La Ley Federal de Trabajo habla de una causa justificada para rescindir un contrato. Claro. Entonces, esto que hay que decir es que no diste los resultados suficientes en el fútbol, él podría haberse defendido, pues ahí estoy de campeón, me pidieron ser campeón, fui campeón. Entonces, por ahí hubiera sido difícil que hubiera argumentos para rescindir el dinero. El objetivo se cumplió finalmente. El objetivo se cumplió. O sea, por lo que lo contrataron se cumplió para ganar la Copa Oro. Exacto. Y entonces, para poderle rescindir el contrato a Miguel Herrera era o pagarle lo que restaba del contrato o la cláusula de rescisión del contrato que debe haber en ese contrato que decimos que existe, porque no conocemos a fondo. Pero, ¿qué pasa? Comete esta falta grave y entonces, conforme a estos reglamentos, conforme a estos códigos de ética y a la propia Ley Federal de Trabajo, entonces, el patrón se excluye de la responsabilidad y puede separar de su cargo y puede rescindir el contrato sin responsabilidad. Es decir, el escenario uno era empezar a negociar a Miguel Herrera con tres años más de contrato y decir, de esta cantidad que me tendría que pagar por los próximos tres años, ¿cómo le vamos a hacer para que me rescindas el contrato? A partir del golpe que le pega Martín Oli y de esta falta grave, entonces, empieza a partir de cero. Porque todo lo que le dé la federación... O sea, si bien le vale, pues tendrían que dar seis meses más 20 días de sueldo, que es lo que establece la Ley Federal del Trabajo, pero tal vez ni siquiera eso. Entonces, hoy la posición de Miguel Herrera para negociar un posible desvinculamiento con la federación es, por todos lados, menor al que tenía antes, de una posición mucho más importante para negociar. Exactamente. Ahora, también se le pueden venir muchos... Se le pueden caer muchos contratos relacionados con patrocinios. Ese es un tema. A ver, él tenía un contrato como Miguel Herrera con Chiapas, ¿no? Pero Miguel, muchos de sus contratos nacían porque era el técnico de la selección nacional. La gente cuando firmó ese contrato sabía que en algún momento le podía rescindir el contrato a Miguel Herrera y si fuera por causas externas a Miguel Herrera no habría ningún problema. Es decir, yo sabía el contrato pero sabía que mañana te podían cesar, no te puedo obligar... Caso concreto, Movistar, ¿no? Exacto. Que es un patrocinador de la selección nacional. O Banamex. No se hicieron a través de Coca-Cola. Eso nunca lo separamos, sobre todo tú que estabas tan preocupado preguntándole eso en todas las conferencias. Nunca separó... Fue en una nada más. Bueno, en una pero varias veces. No exageres. Ay, no te moleste la lengua. En una pero fue la única, ¿no? Fue la única. La única que le dejaron preguntar y se fue con esa. No íbamos a ir en blanco. Nunca separaron los anuncios que hacía Miguel Herrera con los patrocinadores de la selección, ya fueran A o B los que fueran, y los que hacía parte, ¿no? Que era el periquito no era de la selección, lo de Chiapas no era de la selección. Por ahí algunos dos no eran de selección. Pero debe haber muchos que el por qué estaba Miguel Herrera escogido. Era a través de eso. ¿Por qué era el técnico de la selección mexicana? A ver, aquí va, perdón, la pregunta. Si algo conoces de mercadotecnia, te pedimos que dejes el celular, es una falta de respeto. Nada más, me gustaría que diga todos los comentarios que están llegando porque creo que te burlaste y no quisiste poner atención a una gran coyuntura que había para nosotros como comunicadores, como periodistas, la gente está valando, pero bueno. El 29 de febrero lo vemos. A ver, nada más, ¿tú qué conoces de esto? Como marca, a ver, aparte, está claro que Movistar, Banamex ya quedaron atrás. Chiapas, gobierno del estado de Chiapas, va a seguir ligando su figura tú como... No, no, no la va a seguir... Ya no la va a... O sea, todo lo... No supo hasta dónde puede llegar. Nada más una cosa rápida, que seguramente lo sabe muy bien el abogado. Todas las marcas, cuando hacen y firman los contratos por imagen de alguien, también hay muchísimas cláusulas. Por ejemplo, tú puedes firmar a Lorena Ochoa por tres años. A Tiger Woods lo pudiste haber firmado por dos años. Etcétera, etcétera. Creo que ya sabemos esos casos. Y los van bajando, los van bajando. Y ahí, obviamente, tú nunca pagas ese tipo de contratos. Ahí te va todo el dinero por tener la campaña un año. Incluso también, si después de seis meses que fue el contrato y tú la sigues usando, ahí hay una clausulita, ¿cuánto se pagaría de regalías, etcétera? Por ejemplo, tú que te mueves en ese... Miguel Herrera hoy pierde... Más o menos, nada más. Mensualmente, Miguel Herrera hoy pierde aproximadamente dos millones de pesos. O sea, dos millones a partir de ahora deja de recibir su cartera mensualmente de todo. Y a lo que iba es, como gente de mercadotecnia que eres, ¿ligarías en estos momentos tu marca X a Miguel Herrera? Depende de qué marca. O sea, obviamente las marcas institucionales y eso, no. Pero si hay una marca ahí... A lo mejor un chocolate que su chocolate diga... Pero es que a partir de que es técnico nacional, a partir de que es técnico nacional se le abren las puertas en la cuestión de la mercadotecnia y la publicidad. Una vez que no lo vuelve a hacer, difícilmente veremos a Miguel Herrera haciendo esa cantidad de comerciales cuando vuelva a dirigir en el fútbol mexicano. El otro tema va a ser al técnico que quieran traer, Decio de María, los 18 presidentes. No creo que si quieren ir por un pez gordo como ellos lo han buscado internacionalmente, o el Tuca Ferretti o Caixinha, yo no los visualizo haciendo tanta producción. Lo de Miguel Herrera, por lo que veo, es un caso único. Único. No sé si haya otro entrenador. No, para nada. No lo sé, que tenga este perfil, ¿no? No, así, tanto como Miguel Herrera, ¿no? No lo creo que vuelva a pasar, ¿eh? ¿Has visto a... En los próximos 25 años pasen... ¿Has visto a Joaquín Lowe en algunos de... Pero ya cuando se acercaba el Mundial, ¿no? Saliendo con todos los jugadores, en algunos de cerveza. ¿Has visto a Jürgen Klinsmann con algo? Pero muy poco, es muy ligero. De hecho, de hecho, a ver, nada más rapísimo. Cuando tú firmas un contrato, actualmente la federación, al tener un poquito más problemas con las grandes figuras, lo que hizo es como meterlos en combos, ¿no? Porque sabemos que ahí tienen que ser tres futbolistas, ¿no? Por mínimo para cada comercial, de las marcas oficiales. Aquí la gran bronca de Miguel Herrera es que... Y por más que me dijo el domingo, a ver, yo lo grabo en dos horas. Y porque son los compromisos. Eso ya lo sabía Miguel. El gran problema de Miguel y Héctor, que aparte se aferraron esa noche, lo más curioso es que Miguel no solamente hizo de las marcas oficiales, hizo cuatro de no marcas oficiales dentro de la selección, aprovechando su momento, porque él mismo le dijo, estoy bien, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno, pero esas son las cosas que tienen que regular. ¿Sabes por qué no qué bueno? Porque el contrato al nuevo técnico le tienes que decir, ¿qué crees? Eres, como eres ya mi imagen institucional, te quedas con estas marcas, pero no puedes hacer... A ver, no aprendieron, ¿eh? No aprendieron, ¿eh? Porque se le llama... Se le llama... Ahí te pasó con la golpe, ¿no? Pepsi Coca. Pero a ver, tampoco lo puedes atar porque tendrías que elevar si gana 125 mil dólares o 100 mil dólares un entrenador con... Pero tienes que... No tienes que anunciar. Si es Adidas, no puedes usar Nike. Si es Corona, no puedes anunciar a Tecate. Si es... Bobistar, no puedes ir con Telcel. O sea, le dejan... Lo demás se lo tienen que dejar abierto. A eso me refería hace rato, de que es una coyuntura como pocas. Tendría que aumentar el contrato de exclusividad Lo único que... ¿De qué va a servir todo este... De nueva cuenta este típico escándalo de la selección micana si no sacamos verdaderas conclusiones y si no se empiezan a operar de forma difícil? Por eso, a ver, lo único que no hizo Miguel Herrera fue ir a hacer un anuncio de un... de la competencia de un patrocinador oficial. Eso no lo hizo. Esto fue lo que sucedió con la Volpe. O sea, aprendieron de eso. Ahora tienen que aprender de otra cosa, ¿no? Que fue tanta exposición. Pero, a ver, ¿no va a haber otro técnico con esa exposición? No, no, no. ¿Quién diga no la tiene? No la tiene. Digo, más allá de quién traigan, ¿tú te imaginas que le van a decir a Marcelo Bielsa Oye, Marcelo, tienes que aventar 25 comerciales de las marcas... Vamos a ir a...